¿Qué es la verdadera masculinidad? Es una cuestión de fuerza física o de dominio sobre los demás. David Deida, autor del Camino del Hombre Superior, nos dice que la verdadera masculinidad no tiene nada que ver con eso. Ser un hombre de verdad significa ser capaz de abrirse a la vulnerabilidad y el amor incondicional. Significa estar dispuesto a reconocer tus debilidades y permitirte sentir todas tus emociones, incluso las que te hacen sentir incómodo. La verdadera masculinidad también implica ser compasivo y empático con los demás. Significa estar ahí para apoyar y ayudar a otros sin juzgarnos.